hola a los niños ni los toques, te reviento ¿como que? ¿como? ¿como ha dicho? ¿como ha dicho? ¿puedes repetir eso? es que no me entero, que soy ruso, no me entero, ¿puedes repetirlo? que te pego una moja que te reviento hola buenas a todos, ¿qué pasa gente? soy Combo y estamos de vuelta en Sarajevo, el día 16 en this world is mine, ¿vale? bien, no pasa nada, perfecto hemos dejado muchas cosas muy interesantes en la casa fantasma así que habrá que volver sí o sí, aquí comieron todos pero tendrán hambre, correcto, así que como tenemos material vamos a cocinar tú mismo puedes cocinar amiga te gustaría comer algo porque lo vas a comer, no te preocupes, ahora tenemos material así que vamos a poner aquí antes de que venga la nieve, por dios, agüita, no hemos tenido material, tampoco es como tener una locura de materiales, pero vamos a aprovechar, vamos a hacer un par de estos, en principio no hay nada, bueno esto lo podríamos cocinar pero no nos urge para nada, tenemos componentes electrónicos lo cual está de puta madre, hazme dos de esto, perfecto, nos quedamos sin verdura, vale, importante saber eso, tú vente para acá y esto dice no dormí en un tiempo, ahora va a dormir, no te preocupes, vente para acá la trampa cómo va, ah ole, la trampa buena, pasa ahora, vente para acá tú hacer esto, que ya hay uno ahí, va a brincar, ponte en la radio ahora, tú come aquí, tú come también hay que poner el calefactor, vale, voy a ponerlo antes que no, esta que mire la radio, este a comer, este que ponga la trampa, con una comida, perfecto perfecto eh ha puesto la, no ha puesto eso, no? al revés vale el sistema de la radio me gusta muchísimo, la crisis de las verduras parece haber acabado, los camiones, cuando ha dicho que hay caser, no lo he dicho ayuda antinacional, traes mal, remolacha, muy bien, directamente de animal crossing el tiempo aún no viene el vendaval de la muerte, perfecto está muy bien a ver, yo tengo ya lío, este ha comido, vale, va a comer, perfecto este ha puesto, está subiendo la temperatura, muy bien vente para acá este está poniendo esto, mirad a ver si me interesa hacer alcohol o cuando venga el de los tradeos está comido eh me falta agua, eso quiere decir que no me interesa hacer alcohol resumiendo porque hay caser de agua, esta está cansada, va a dormir Dimitri Ramiro, nada, Ramiro para acá tu combo con hambre, va a comer, viste Dimitri a comer y a dormir con tu mujer a dormir, eh, que le bebía y te escucha todo vale bien, bien, mira, tenemos medicina allí hemos dejado uno de estos, eh, cuidado ya que ahí todavía hay cosas y ya hay que ponerlo de la hierba, eh y ahora sí hay que ponerlo, así que vamos a mirar los materiales que necesitamos el próximo día vamos a traer todos los materiales este, nada, vente por aquí, por ahí vente, 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 vente vale, eh, el sofá de momento no voy a poner ningún sofá, vale necesitaríamos, hemos dicho hacer, bueno, esto da alcohol puro para hacer medicina pero de momento primero tenemos que tener esto y esto subió vale, así que ehm nos hace falta componente, madera tenemos más o menos así que hay que traer más, ehm componentes en general hay que traer bastante, vamos a traer digamos que traigo un par de esto y el resto de componente y luego de hecho tengo 0 de cada, ¿no? bien, ehm, nos hará falta esta creo para hacer para la mejora de tanto de las armas como de de los, de esto, ¿vale? esto de momento no voy a ponerlo, ya te digo y... hay gente que utiliza dos de agua de esto, pero claro, si no tenemos materiales suficientes es un problema esta partida además es más cortita tiene solo 30 días, ya os dije así que tampoco porque es para ver como funciona como ustedes, ¿vale? entonces pues no lo he hecho especialmente larga pero esta partida más larga se llama, mola en verdad, claro pasan más cosas lo que no sea aquí, yo creo que aquí los personajes no van a venir y los personajes de los juegos no van a venir en ningún momento, creo pues aquí se te pueden... se te pueden ir sumando personajes se te puede ir alguno, se te puede venir alguno, se te muere alguno vienen a tu casa, alguno los encuentras tú por ahí ¿vale? entonces pues... pues eso vale, que no se nos olvide, necesitamos muchos materiales vamos a ir de nuevo a... a la casa fantasma hay que traerse la medicina esta, no podemos dejarla allí bien vamos a esperar a que esté hecho y vamos a pasar el día porque tengo uno, ¿verdad? como me lo he inventado si, de hecho vamos a poner... vamos a poner uno más para mañana y vamos a traer un montón de materiales de eso ¿cuánto costaba? mira cuánta madera cuesta, ¿vale? para saber cuánta me va a quedar esta madera cuesta lo de las hierbas eh... 6 se me va a quedar 9 bien si podemos ni traemos madera, ¿eh? venga, Ramiro cortando leña, poniendo agua tenemos suerte de que no haga frío pues sí bien, pues ya está, pasamos el día vamos a ir a la casa fantasma que fuimos ayer íbamos a ir eh... Sberlana, por ejemplo Sberlana es la que acaba de ir, ¿no? no me acuerdo eh... venga, Ramiro que esto nunca va a biches le toca mucho los huevos eh... yo siempre que era Dimitri prefiero que vigite Dimitri que controla de armas, ¿sabes? la verdad eh... no he mirado si podía hacer ya la pistola eso sí que es un fallo ahí está el puerto el puertillo no lo ha visto el puerto solía ser la ruta más segura entre escapar eh... para escapar de Bogor en la trayectoria... bueno matando tiros que no me decía maravilloso se concede la prudencia no te pone nada no es de juguete ¿estos lo han puesto? yo no lo he visto, ¿no? pero bueno, ¿esto cuándo lo han puesto? aquí habrá un montón de ositos la farmacia, el aeropuerto ¿esto lo han puesto? yo no lo he visto, ¿verdad? ¿hay gente? eh... resiste la bombardeo pero... ¿hay gente o qué? no, porque pondría entonces que... que hacen cosas, ¿no? eh... vale dentro de control en mucho tiempo hay espacio aéreo vale la verdad es que estos no... no lo he visto yo cuando ha salido la verdad sinceramente el parque tampoco lo he visto cuando ha salido vale hombre esto está bien el parque quiero verlo se aconseja prudencia bien bueno, entonces vamos a ir, hemos dicho, a la casa fantasma edificio pequeño, ¿cuál es? ah, vale esto es otro sitio para robar vale vamos a ir aquí que sabemos que hay lo que queremos y además hemos dejado cosas útiles no vamos a llevar nada, lógicamente está todo aquí adelante va a ser express la visita express la visita del médico como dicen por ahí cuando alguien viene a tu casa se va corriendo y dice esto que ha sido la visita del médico vale vamos a llevarnos esto a full a hierro vamos a llevarnos los engranajes azúcar tengo allí en lo que no hay agua 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 hombre, vale ahora mismo no me hacen falta con uno de madera me apaño mejor creo bien eh los fertilizantes no vendía más es que podría venir de nuevo aquí otra vez la verdad sinceramente demasiadas cosas valiosas aquí me voy a apuntar lo que he quitado vale, he quitado todos los componentes he quitado eh dos de madera el agua el medicamento chungo que así es como se llama eso medicamento chungo y que más la verdad y los engranajes engranajes que los tengo pu 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 aquí perfecto eh vámonos let's go el tabaco de momento es de muy grande porque tenemos cosas más valiosas salir y huir muy bien eh yo creo que vamos a venir aquí de nuevo no sé es posible es posible bueno venir vendremos seguro quiero decir que quizá vengamos de nuevo seguido según lo que necesitemos ahora porque creo que vamos a necesitar más componentes y por ende vamos a tener que ir a otro sitio a coger componentes de un sitio que conozcamos o a abrir algún sitio nuevo porque tenemos sitios con cantidad de componentes ingentes y más de ahora también una cantidad absurda esta partida de verdad que hay muchísima cantidad de cosas a ver como ha ido la noche gente joder eso que la policía había detenido gente allen ha intentado robarnos a la fuerza y con armas pero hemos conseguido orientarlo menos mal que todavía hemos armado venga todo eso sin pistola eh bien eh ramiro con hambre pero hoy no todo capiche no te flipen esto vamos a subirlo un puntito aquí este el agüita ante que nada por favor eh tú por ejemplo a la radio eh tú mmm espéralo todo ha sido de las armas hay que mirar las armas eh este es el último por lo visto hemos traído componente así que en verdad no hay problema venga combo visita hazme componente de eso esa es la radio eh la fuerza rebelde del gobierno se enfrenta ponte aquí me están dando zordo cojones se enfrentan en violentas escaramuzas por toda la ciudad algunas zonas están totalmente aisladas uuuh vamos a ver por donde podemos coger y por donde no eh ves si no tuviésemos la radio no sabríamos que ahora eh no vamos a poder entrar en algunos sitios entonces a lo mejor estamos haciendo una estrategia gastando cosas porque tenemos la seguridad de que vamos a recoger unas cosas y a lo mejor esas cosas ya no están o está ocupado ahora mismo bien un momento sí que se impone que nieve eh lo cual es bueno yo lo puse que hacia la mitad no sé cuándo coño va a nevar no vale eh esto es lo que había que hacer perfecto vamos a ponerlo a ser posible por aquí con estas cosas creo que no va a poder ser eh o aquí aquí dejo un hueco yo aquí verdad sí sí perfecto bien las armas amigo que quiero ver lo de las armas puedo arreglar ya la pipa o no ole venga vamos a hacer la pipa ya que ya es hora aunque sea para tradearla ¿sabes? el H de momento no voy a hacerlo porque yo no he visto en ningún lado que requiera el H no sé cuánto eh fabricar esto aunque sea para tradearla es bueno claro en principio no vamos a tradearla vamos a dejarla ahí lo que pasa es que cuando entra gente empieza a pegar tiros la gente del tirón y... y... gasta balas vale como no vas a comer puedes acostarte ya amigo quién más tiene sueño este venga puedo dormir también ya está ¿no? esto es para subirlo que necesita ya por saberlo eh uno de hecho como dije que... ah bueno pero al gastar cuatro aquí necesitaríamos dos más ¿vale? para hacerlo por lo tanto no podemos de hecho creo que tengo por ahí uno apuntado así que tampoco podríamos y luego eh... madera y cacharro ahora mismo en principio no vamos a hacerlo esto esta mujer lo hace mejor ¿vale? ya lo comprobé yo efectivamente es así se lo comprobé en lo mismo en internet ¿no? eh... a mí la venda si puede hacer bueno como tenemos uno de estos eh... con la otra podemos hacer medicina con las pastillas rotas podemos hacer un tabaco mejor con la hoja de tabaco que lo tenemos por ahí y... básicamente eso esto lo que gasta es creo menos hierba siempre siempre gasta menos hierba estos son... estos son cigarros mojoneros cigarros normales bueno... cigarros decentes cigarros mojoneros y luego había unos cigarros buenos que eran cigarros normales vay vamos a hacer las vendas eh... mañana va a tocar comer pero mañana va a tocar comer igual que la otra vez a última hora o sea... es una putada esa pero bueno eh... llegará un momento que lleno de tiempo entonces tiene que comerse el siguiente punto y al mismo día pues comemos de lata y ya está lo que se vale eh... con hambre me da igual eh... tengo suficiente aquí como para hacer otro de agua ahora cuando toque y... a menos no vendría mal a menos subir esto después pero bueno de momento podemos hacer cigarros ¿no? a ver... vamos a hacer cigarros mientras... los cigarros cuestan igual o sea... cigarros de estos mierda solo tenemos una hoja y esto gasta hierba yo no voy a gastar hierba en eso esto si... aunque gaste materiales esto si me interesa porque estos son mascarillos ¿sabes? cuando lo suba lo hace mejor y le añadía que era una hoja de esta y... o sea... es la misma receta pero como una hoja de esa pero claro ya gasta hierba y las hierbas ahora mismo no... están escasas la puedo hacer en la cacharra esta pero la tengo haciendo lo otro eh... esto me va a dar full venga ahí a trabajar vamos a aprovechar la hoja a esto le hemos sacado mucho valor con esto con 5 y 5 le hemos sacado bastante valor 20 cigarros se cambian muy bien vale? te va a dar todo a trabajar por cierto vale... ¿qué voy a hacer yo aquí? no recuerdo no recuerdo I don't remember cacharras de esta puede ser creo que sí ¿no? sí vamos a ir por un montón de materiales de esto ahora a ver dónde podemos ir eso es otro es que el agua tengo que ir cogiendo he visto que no ha faltado agua para hacer esto por ejemplo ¿sabes? y el agua no hace falta para todo es muy importante y es que va a llegar la nieve y nos va a costar más caro hacer todo esto por cierto por el que no lo sepa se hace con el tabulador ¿vale? yo no lo sabía hasta hace poco te ruge el estómago pues hasta mañana por la noche no va a comer amigo te quedan más de 24 horas sin comer voy a esperar a que se ponga el agua esta ¿vale? y ya pasamos el día otra vez de momento vamos bastante bien ¿eh? de hecho no nos han robado literalmente nada creo hemos ido rápidos no nos hemos puesto en peligro tampoco nunca en la calle quiero decir cuando lleguen los momentos de peligro de momento claro ustedes no habéis visto nada de peligro todavía o sea no nos hemos enfrentado a nadie ni siquiera a un tío con un cuchillo nadie defendiendo su casa siquiera contra el menos a militares ¿sabes? vale y ya estamos pasa el día pasamos el día bien ven nos han cerrado un montón de sitios bien caso culpa de crepita no se puede ir pero no me salen las cosas que quedaban casa tranquila son los viejos la casa abandonada está vacía esto está aquí eso también la casa fantasma donde estábamos yendo no no estábamos yendo si no la casa fantasma si entonces vamos a ir de nuevo allí no pero necesitábamos materiales también de los otros ¿verdad? materiales de componentes entonces ahí no nos interesaría porque allí hay componentes ¿para qué tenemos que ir por una vez más tío? porque tiene claro es que tiene cosita interesante mmm pero es que necesitamos materiales vale esa componente normal quiero decir en la gasolinera saqueada ¿qué es lo que queda? os voy a decir yo lo que queda vale para que lo sepáis un montón de madera una barbaridad y quedan componentes no quedan así interesante quedan un montón de libros un poco más luego la casa abandonada he dejado cosas todavía hay un aparato electrónico hay dos de agua no merece la pena ir y la casa ocupa hasta cerrar la casa ocupa hasta cerrar la casa ocupa hasta cerrar pero la casa ocupa es donde tengo todos los componentes yiii tengo componente por un cargamento entero que putada vale vamos a visitar un sitio nuevo ah mira otro sitio que también me ha salido yo no lo he visto cuando estalló la guerra la gente intentaba huir en la ciudad inundó la estación vale aquí no pone que haya osea bueno pone grandes cantidades de todo un poco pero no pone que haya peligro ni nada voy a intentar primero ir a sitios sin peligro el parque pone prudencia pero no pone nada de que de tal vale no hay peligro francotiradores ni morteros ni nada pone entre un montón y grande pone un poco de todo yo el parque nunca lo he visto venga voy al parque voy a llevar un cuchillito eso si verdad rebuscar ehhhh yo sigo con la teoría de que interesa más poner a vigilar ehh por cuestión de de corpulencia y tal y este que tiene habilidades militares de hecho ehh yo se que algunas chicas concretamente es más fácil que le roben incluso en cuanto a algunos personajes Katia por ejemplo es más fácil que cuando esté ella vigilando la asalten lo cual es lógico porque de media obviamente van a tener menos corpulencia que un hombre ehhh el cuchillito amigo aquí la pistola para ti yo quiero el cuchillito bien a ver que hay esto es el parque si me he equivocado esto es un parque ah mira si si bueno la verdad es que no parece mucho un parque hay gente ¿eh? ¿qué te hace pasa vishel? tenemos que llegar a casa pronto pero mi hermana ha visto un hombre atradoro en el bosque vale pues espérate vishel me voy a ver primero a ver que puedo saquear y yo te ayudo a ver si me ha pegado una moja a ver por si tengo que salir por patas voy a dejar solo aquí un hueco ¿vale? espero que menos me importa voy a hacer algo si te ayudo a ver la mayoría de sitios que he puesto yo en este mapa yo no lo he visitado todavía osea nunca lo he visto por eso lo he puesto la mayoría el 90% voy a dejar todo tío aunque salga corriendo puedo pasar por aquí que va a tener el tío si fuese un tío aterrador de verdad osea para que sea aterrador de verdad tiene que tener un arma y el tío no va a tener un arma osea a un arma me refiero de un pistola y tal si no hubiese hecho a los niños lo que hubiese querido osea era un flipao yo que se uuuu amigo vale lo tengo aquí ya y arriba no se como se sube por aquí por este no se o se saltara de aquí no creo a ver por donde coge por allí ah vale por aquí la verdad es que no lo hubiese averiguado de hecho voy a marcar yo aquí para subir verdurita esa verdurita si encuentro otra me hace un avión grande no como se ah quito una palanqueta vale a ver quien es el gacho que hay es que tampoco se lo que quieren exactamente los niños osea no creo que los niños quieren que lo mate que trae a ver la pregunta es que ellos tienen que ir al bosque o que hay que ir con cuidado vale es muy largo no no están ahí donde el fuego supongo ahi hay este tío hombre si se pone tonto lo matamos a mojada eh coño una pipa que hace una pipa aquí en serio una puta pipa aquí que coño hace una pipa y tira no se da cuenta nadie o que a ver tu que que quiere que loco he hecho vete déjame en paz como si todos los niños te reviento hay mas cosas para allá ostia puta amigo como estaré buscando la pipa con bala por favor gracias gracias hola a los niños ni los toques eh te reviento como que como? como ha dicho? como ha dicho? voy a repetir eso? es que no me entero que soy luso no me entero voy a repetirlo? que te pego una moja que te reviento ostia una guitarra rota eh vale voy a dar otro viaje vale? eh y habla con los niños a ver que dicen y puedo coger por aqui? no verdad? no ah si? no 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 eh que te veo que quieres tu? que quieres tu? que haces? mira mira joder te callas ya o que? de acuerdo me largo ahiste tengo una pipa y todo ja ja es verdad pistola mas cuchillo eh cuidado ah mira puede coger por ahi filipollas no hombre puede coger el creo yo no puedo coger ahi eh ah el mapa sigue ostia puta como coño me vale voy a soltar las cosas primero vale? tio cuidado la moja que le he pegado eh? filipollas ja 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 que guapo tio hay un tiro al niño que ya lo mando al calado no hacía falta matarlo eh? se ha ido genial muchas gracias tenéis que ir para allá y os acompaño eh? no vayáis solo por dios vamos a donde vais? espera 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 porque vais corriendo? te hago la madre que os pario oi pero... porque vayos corriendo? oi pues... pero por que vais corriendo? como nada hagas algo lo reviento la lucha de puta voy a acompañarlos primero y luego... Venga, a ver, yo voy delante, yo voy delante Por aquí arriba no se... Ah, si se puede, ahora Hago cuidado con el tiempo, eh Venga, pero amigo, amigo que vaya delante tú Joder, si me cuelga el niño, pero aquí va a sitio, ya no, a eso vivo su casa, vale, vale Perfecto, lo he acompañado yo también Y aquí ya por aquí no puedo con ellos, ¿no? Salvo que haya aquí un de esos para irse, puede ser Sí, esto es para irse ya, vale, vale, perfecto No quiero ver todo lo que hay, ¿eh? ¿Son normales ahí otra vez o qué? Pero aquí hay que venir varias veces, ¿no? Escogeis ahora solo lo que valga mucho Para llevármelo para allá Medicina, eh, esto no Matediales Bala Porque creo que voy a haber más bala por ahí para ir acumulándola No sé dónde se fue el tío ese, pero de lobo es ahí Hemos salvado a los niños, está bien Pero la mojada que la pegaban ¡Uh! De esto había otro ahí, sí que podía haberme... había dos más Una bala, ¿eh? Son estaqueables, correcto Eh, me llevo todo Y ahora voy soltándolo en el anterior, ¿sabes? Ya sé Voy soltándolo aquí ¿Esto yo cogí aquí ya o no lo cogí aquí? Creo que no Sí, 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 lo cogí yo creo Sí, sí Vale, lo dejo todo aquí Bueno, todo lo que no quiero Eh, la sierra Me la voy a llevar Que es un componente de ese Esto me lo llevo Esto también Y las balas Me la voy a llevar Vale, luego ya Pues aquí habrá que ver No voy a poner más de viaje Porque no me da tiempo, ¿vale? Se voy a ir rápido Venga, coge solo lo que valga mucho Voy mal de tiempo, ¿eh? Con cuidado que voy mal de tiempo, ¿eh? Una mala podría ir por ahí Comida El agua no puedo cogerla Voy a salir por ahí, ¿eh? Que tengo un montón de cosas interesantes A ver, a ver Mmm... Me va a dar tiempo, ¿eh? Es a las cinco Vale Corre ¿Es a las cinco? El agua me la voy a llevar Tengo que marcharme, ¿eh? No, 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 no No, no, no Me da tiempo a mirarlo No me da tiempo Porque está aquí ya ¿Has pido la vidrio? ¿Has pido la vidrio? Vale Ay, a ver Bien Hemos dejado muchísimas cosas Como para hacer cuenta siquiera Voy a volver aquí sí o sí Porque hay demasiadas cosas de valor, ¿vale? Me voy a llevar lo más importante Que sería esto Necesitaba materiales La pipa me la llevo, por supuesto Materiales necesito O sea, componente, perdón Esto no va bien El agua Esto Y... Creo que más de esto que madera, ¿no? Creo que así He dejado comida y todo aquí Medicina La verdad es que no podía medicina Es una locura ¿Cómo voy a dejar esto? ¿No le ha pasado algo Que yo no puedo venir aquí? ¿Cómo voy a dejar esto? Por lo menos este y este ¿Cuánto tengo que llevar así o así? Y cuatro de comida, ¿no? Joder Ah, ¿qué hago, gente? Que la sierra me está En las medicinas no voy a usarla ahora mismo Agua tengo para sobrevivir Valas no las quiero para nada Realmente La pipa sí que es mucho valor Voy a llevar esto Esto Cuatro comidas Esto ¿Te acuerdas que me digo Me falta uno, no sé qué? No sé si era... Eso lo di ayer Lo he dicho Ah, sí Le he dado la lata, ¿eh? Con cuidado Yo me llevo una verdura O ver la lata, ¿eh? Porque con la verdura Puedo hacer dos comidas Pero en principio Voy a volver aquí mañana, ¿eh? Lo que pasa es algo raro ¿Vale? No voy ni a apuntarlo Porque voy a volver aquí mañana Y quiero recuperar lo de allí Y llevármelo para allá ¿Vale? Es atraérmelo para acá A ver cómo lo hago Voy a tener que dar un montón de días ¿Vale? A ver Tengo que darle aquí ¿Llega, por Dios? Bien Uf Si no llega Llega herido, ¿eh? Aunque sea por un segundo Porque supone que se pierde por ahí Y tarda un montón en volver Y son muertos 10-18 Ya vamos a pasar el umbral, ¿eh? Bien El bosque está guapo Está guapo, ¿eh? Lo de los niños Salvar a los niños y tal A lo mejor que le ha pegado el tío Y dice ¡Ah, mamá! ¡Qué gilipollas! ¡Ja, ja, ja! Vale, puta Va a asaltar los niños con tus muertos Vale, hoy es día par Hoy se come ¡Bien! ¿Cuánta verdura hay? ¿O solo la que he traído? Bueno Vamos a calentar la casa ¡Uh! Muele dos, ¿eh? Mira cómo está la casa Muele un par Una y otra Bien Hoy se come Hoy se come Pero de momento no, amigo Así que vete a dormir ya si quieres Vete aquí Aquí Tú me has dormido, ¿no? Venga, pues para acá Tú aquí A poner agua Tú Vente aquí Y tú A dormir Vale No he conseguido componente Por tanto, subir eso no puedo Vale ¿Por qué me he señalado para allá? Si está allí A ver, ¿habí yo? Esos niños tuvieron mucha suerte De que Dimitri estuviera allí Para ayudarlo Pues sí, la verdad Me alivio escuchar Que Dimitri ayudó a esos pobres niños ¿Por qué dice dos cosas del mismo, amigo? Coño A ver, Dimitri, ¿qué opinas? Vale, eso es nuestro futuro Tenía que hacerlo Que por supuesto, Dimitri Además, el tío no tiene ni una navaja Ni nada Se pegó con los puños ¡Va, ahí me veo un puñetazo! Y le saco una navaja Y a la segunda En vez de la navaja A la otra le saca la pistola Yo no le voy a sacar la pistola La saco sola Le saco la pistola Y yo lo tomo Vale, vale, vale Lo voy, gilipollas ¡Ja, ja! ¡Qué grande, biche! La verdad que sí Acercharle a los niños En el fincho Es despreciable Hijo de puta Estos muertos Vale Esta... ¿Qué está haciendo? Ah, vale Eh... Esto no, esto no Creo que lo iba a hacer yo, amigo Esto, ¿no? Esto me sigue faltando Dos Me faltan dos Y yo tengo localizado Uno solo O sea, que no es muy útil Salvo que se vaya a perder Por algún lado Solo tengo uno localizado Y había mierda en ese sitio ¿Verdad? Esto de momento Tengo uno Así que no voy a ponerlo Ahora mismo Eh... Vale Y... Esta mujer está poniendo esto Vete aquí Eh... A ver Bien Nada de... Que viene la nevada Perfecto Están durmiendo Los que tienen que dormir ¿No? Vale Este... Eh... Quiero mirar Esto ya Cuanto me costaría subirlo Sí, bueno Me faltan aparatos electrónicos Como el comer Ahora la prioridad Van a ser Eh... Aparatos electrónicos Esto va... O sea, componente electrónico Esto va por... Por su... Por temporada En un momento Queda falta una cosa Otra otra El de los trodeos Este no Este no es el de los trodeos No Esto es una mujer Vale Esto es aparatos electrónicos Al fin y al cabo Necesitamos dos mapas O sea, igual que los Estamos en la misma situación Que los otros Solo que haremos esto Ni me urge Ni, digamos Ni para nada Eh... Verlana Ven tú Que creo que para esto Te he mandado a ti No sé lo que es Pero es la misma mujer Aunque lo mismo viene Para agradecérmelo No sé Pero si esta noche Va a pasar la noche Fuera alguien Quiero que seas tú Porque no voy a mandarte a ti Por si estás gilipollas Otra vez, tío Soy yo de nuevo Siento molestar Pero me muero de miedo ¿Qué te pasa, cariño? Ayer vi a un grupo de gente De aspectos sospechosos Vigilando la casa Tengo mucho miedo Puede que intente robarnos Algo peor Tengo una hija adolescente ¿Puedes protegernos esta noche? Eh... ¿Puedes usar la escopeta de casa? Ah, pero ¿Por qué no se venía aquí? ¿Y cojones? Bueno, pues que robarían Vale, dame un segundo Me voy a mandar entonces al otro Espérate Eh... A Ramiro, venga Ramiro, ve a tu bicha Yo sé que todo esto Puede parecer machista Pero para nada, ¿vale? Simplemente... Eh... Un poquito de lógica, ¿no? O sea, si voy a tener que pegarme Con unos... Con varios tíos Armados, etcétera Pues antes que mandar A una mujer random Mando a un hombre random No podemos abandonar A nuestras vecinas, vale A ver, aquí podría haber hecho La misma técnica del otro De espérate Y luego hago algo malo Y luego tal, ¿vale? Pero ahora mismo... Mmm... Si vio anoche eso No quiero que le pase nada, ¿vale? No quiero que mañana Me entere por la radio De que han matado a mi vecina, ¿vale? No me apetece No es lo mismo eso Que ayudarle a tapiar las cosas Aparte de que no tengo nada mal Nadie malo A la que hace charran O sea, nadie al que robarle Pues quiero volver al bosque Que haya muchísimas cosas útiles Sí, por supuesto Dimitri hizo lo correcto en el parque Correcto Efectivamente ¿Sabes? Una cosa La... Me he equivocado yo La navaja La podía haber dejado allí el cuchillo Y hoy me he traído otra cosa más Porque a ver cuando llegue Lo primero que voy a hacer O sea, es llevarme un cuchillo O sea, podía haber dejado el cuchillo allí ¿Sabes? Ahí se falló a mí ¿Cuántos tengo? A ver, te va Eso sí es para yo mismo Vale, vamos a poner otro filtro Y vamos a... Ah, no, ¿qué he comido hoy? Hostia, yo mando el otro para allá Pues nada, vamos a hacer la misma técnica Comeremos mañana Y al otro Al final lo mismo Porque... Bueno, creo que es lo mismo, en verdad Está conforme Conforme lo más cercano que siente el juego Va a estar feliz, ¿vale? Para que lo sepáis Vale, el problema es que si yo aquí hago de comer Se queda sin comer a mí ¿Sabes? Sí Bien, vente para abajo Bueno, unas malas... Claro, es que... A ver, tengo uno Sí, claro, podría hacer Ya, tú puedes ir haciendo ya una comida, amigo ¿Sabes? Porque quiero una verdura Pues ir haciéndole, vamos a acelerar el proceso Y Ramiro, pues... Que coma luego una lata O lo que sea, ¿sabes? Esto hay que esperarlo un poquillo, ¿vale? Ya para usarlo hasta que esté Han comido Berlán y Dimitri Y he puesto a hacer dos aguardientes Ya que tenemos un pelín de excedente de agua Y el trader creo yo que vendrá mañana ya O si no viene mañana, vendrá pasado Y intentaremos tener el máximo de cosas posibles para tradear, ¿vale? Incluso quizá nos acercamos al taller a ver Si tradeamos, a ver Tenemos cositas, de luego Lo que no sé, claro Lo que me voy a tradear es que tenemos muy poco espacio, tío Mira, no me da tiempo a cocinar ni de coña, amigo Ni de coña Venga, hombre Madre mía, tú Joder A ver si me da tiempo a comerlo, o que sea No No me da tiempo a ponerlo, ¿eh? No, ni a ponerlo ni a comer yo Me cago en su padre Cabrón Vale, pues... Nada, mañana comemos Ramiro y yo, bicha Vamos por pareja, que vamos a hacerle Bien, bueno, tú duerme, bicha Porque te he muerto hambre Y... No, espera, aunque tenga hambre Va a tener que estar te vigilando Y tú duerme Y tú... Rebusca Y vamos a ir al parque otro Que me he entrado el parque Eh... Está puesto, perfecto 40% Bien, hay muchas cosas en el parque Aquí no en la vajilla, ¿eh? Por supuesto, en la vajilla Ah, tengo una pipa rota todavía O sea, tendría para hacer una tercera pipa, ¿eh? Vale En la otra partida Llegué a tener 4 AKs Pero claro, también porque me cargué a varios tíos con AK O sea, no puedo otra cosa Bien, vamos a ir al fondo, ¿vale? Bésicamente, te damos correr aquí como un hijo de put A ver si me encuentro el desgraciado Si, le pego una moda, pero rápido Esta yo ni la mire No, sí, sí la mire Sí, sí la mire Esta creo que es la que no mire Y voy a coger todo ya No sé cómo coño lo he perdido Bueno, voy a dejar esto No voy a apuntarlo siquiera Porque tengo que volver de nuevo, ¿vale? Porque necesito materiales Y porque aquí hay cosas interesantes, ¿vale? Como la hierba esa, como la guitarra rota, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que ya volvé otra vez ¿Vale? Y si no, pues ya volveré al vídeo Y lo buscaré lo que tengo Por cierto, tengo que volver con la palanqueta Que se me ha olvidado la palanqueta, gente Mira, la palanqueta sigue aquí Yo no me acordaba siquiera Y al final todo el tiempo que he gastado, ¿eh? Es decir, no he quedado un montón de viajes O sea, porque estaba lejillo Ah, me he dado cuenta de una cosa Que no hace falta dejar el sitio sin romper Si te puedes coger cualquier objeto de tu mochila Y te la soltar Y se crea un sitio nuevo Un montón nuevo o algo así No sé si era igual de seguro Porque eso supone que es un montón de mierda Y el otro, pues, un cuchillo o lo que sea Tirado ahí en medio Es que el cuchillo me deja un poco loco, pero bueno Vaya, hombre Mira 10 Pero me cago en Ah, no, no, no Me ha asustado Pensaba que había gastado 10 balas Y con 10 balas he gastado Ramiro ha regresado a ayudar a proteger a nuestro vecino de los matones Y ha traído algo de munición Bien Edithi se ha traído esto Y aquí nos ha atacado No nos ha asustado nada Pero hemos gastado 4 balas en perseguirlo Por cierto, nunca jamás Matas a nadie Haciendo esto No puedes matarlo O sea, ni sin querer Vale, este había comido Vale Por lo cual, te puedes dormir ya si quieres Hace frío A ver, a ver, a ver Te quito, te quito, te quito tú Ponga aquí Ponga un par Otro más Ahí estoy, a dormir Ahora tú Aquí Ramiro y yo nos hemos comido Así que hay que comer Y luego te acuerdas Como que hemos estado reventado Mucho hambre y cansado Vale Oh, esto Tú, 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 tú Espera, de quién, el que sea Da igual, tú Eh, ¿qué haces? Ah, vale Tú, aunque te he cansado Ven para acá Cabin Esto lo podemos hacer todos Si quieren, gente O sea No hay problema De hecho, esto no se puede robar No ve que tú haces la comida No te la pueden robar Esta comida así hecha No te la pueden robar Es un truco para el principio Tú, aquí, antes que nada Es un truco para el principio Eso no te lo pueden robar Aquí ya porque en principio No es que vayan a robarme Pero la comida En plan, un plago de comida No te lo pueden robar Mira, la trampa Un montón de cosas Tío, esto no podemos perder tiempo Bien Esto no le puedo poner más por detrás Esto aquí Eh, el tiempo Ah, no Debido a una moneda Sufrida Los militares Han retirado Sus posiciones anteriores Y continúan con la estrategia De evitar el enfrentamiento directo Debido de ser posible Volver A los sitios que están bloqueados Ahí El tiempo Vale De pronto ahora es mucho más fluido Si esperan nieve En el sureste de Grafnaviel Enviemos un cálido abrazo A la gente de Bogoren Que somos nosotros Sí, porque sea bien cálido Mira Porque si no Bien Tú Vente para que haces Que como se ve partida De comida vamos bastante bien Vamos a gastar comida para hacer comida Estamos todos cansados Hace frío Pues ya ha puesto la temperatura Voy a poner otro punto Vale Ya, vamos de medicamentos Estamos del calado También Bien, bien, bien Perfecto Vale Siguen con hambre Pero mañana Que es día a par Comeremos todo ¿Vale? Anda El trader Esperate un momento. Recuerda esto que me hace falta para dar cero aterrío. Hoy no hace falta cagamos, no me corre prisa. Vente para acá, darle un puntito aquí y vamos a tradear. ¿Ya lo ha puesto? Vale, y vamos a tradear aquí con el amigo. Tengo un montón de cigarros amigo, espero que te guste el tabaco. Hola, ¿qué tal? Aquí la cagas de loco, madre mía. A ver si trae algo nuevo, trae pistolitas, las pistolitas, chaval, te gustan las pistolitas, al igual las quiero todo a mí. Vale, latas en invierno, vamos bien de comida, tenemos las trampas y tal. Vamos a intentar no pillarle comida que es muy caro, vamos a ver lo que conseguimos. Tiene muchos cigarros, eso no me ha gustado nada, además cigarros mejores que los miedos son los buenos. Cigarro de miel de calidad, el mío es cigarro. Cigarro y esa vez. Café de cigarro, muñeco de barro. Bueno, voy a tradear. No, espero que le haya ganado la posibilidad final en cuanto se puede poner. No, no, no. Oltermo, palada. Bueno, yo creo que lo dejamos esch Sentinel. Le he soltado dos o tres de estos, una de estos y le hemos sacado unas pocas de lata, mira todas las latas que le he sacado Como veo, tieso, tieso, tieso Le hemos salto los cigarros, nos apaga bastante bien los cigarros Ah, por cierto, un momento, en verdad, con lo bien que nos apaga los cigarros nos interesa llevarnos más cacharros de estos Porque nos los apaga muy bien Y me la pipa va a ser mucho, pero nos hemos dado, por ejemplo, quizás otro de estos, teniendo medicinas de verdad Esta es bastante fake, en serio, tío, tanto valorar esto, tío, esto Eh, le podemos, al final voy a ver esto, le podemos dar, es que la pipa va a ser mucho, tío, una pipa, a ver ¿Cómo que con eso no vale algo más? En serio, tampoco valorar la pipa, es que dos pipas no quiero para nada, realmente Pero para nada, eh, quito algunos híos, de hecho Que con el valor que le hemos sacado al tabaco, quiero la hoja de tabaco, gente, la verdad Bueno, lo que quería mucho era vender, vamos a hacer una cosa Quiero dar una venda O incluso una medicina, que es lo que menos, tal, las vendas se usan más No, pero yo medicina, o sea, venda puedo hacer ahora, pero el otro no Con eso no vale, dice O sea, cuando está valorando este hombre las hojas de tabaco Hostia puta O sea, cada hoja se valora muchísimo, ¿no? Vale, pues ya está, yo creo que sí que está bien La hoja de esto la hemos sacado, es que le hemos sacado un montón de evalúeando los cigarros estos, pero un montón Yo me he dado flipado, en plan, no sé, 6 o 7 igual a una lata, o sea, es la locura Vale, perfecto Eh, bien Esto es lo que vamos a hacer grande Ya he llevado y... bastantes cosas He pillado muchas cositas Y vamos a poner el agua esta Y... bueno, le trae bastante agua y azúcar creo también, así que puedo hacer cositas aquí Estoy cansado, ¿verdad? Vale, con hambre, pero mañana vas a comer... Un día par Mañana con buen día par Bien, vamos a poner 2, porque 3 no lo da Y... vamos a poner esto, Dimitri, viento para acá Y... vamos a pasar el día, vamos a ir de nuevo ahí Y ya con eso acabaremos el día de hoy Vale Habría que hacer más de esto, ¿vale? Bien, eh... nada, pasar el día Pum, pum, pum Perfecto Vamos a ver el último día Aún no han quitado esto, eh Aún no han quitado el veto O sea, ya es como que mañana quitarán el veto Estamos en el parque, lo mismo Ehm... como solo hay que ir a la puerta, eh Tengo que llevar la palanqueta, eh Voy a llevarme a... ver lana Mmm... este que vigila y los dos que duermen Que además son los que más hambre tienen No, estos son los que han comido ¿Por qué coño? Ah, vale, porque tiene hambre acumulado, acierto Vale, vale Sí, la palanqueta, tú Bueno, no, la palanqueta no Voy a llevarme esto Porque así tengo un hueco más Me da igual hasta esto Sí, me da igual Me da igual Voy a llevarme esto, tío Tengo un hueco más Haremos los huecos ese Tiene balúe No sé hasta qué punto está bien hecho eso Pero vale Me tiran para acá El cuchillo no miré si lo tenía, tío Tenía que tener dos cuchillos, ¿no? Me suena haber visto algo, sí Pues a ver qué mierda hay Amiga, menos mal que esto es silencioso, eh Menos mal que esta es la opción silenciosa, eh A ver qué mierda hay aquí ¡Cojones! Está un poquito lleno esto ¡Oh, gente! What the hell Madre del amor hermoso, tú El regalito que había aquí Bueno, aquí además de doble click Se puede hacer botón derecho, ¿vale? También A ver, suelta todo ¡Dios! Los componentes, gente ¡Vamos! Perfecto Vamos para acá Venimos para acá Botón derecho ahí, arriba Perfecto ¡Oh, está bien! Ha tenido value, eh Ha tenido value eso El armarito, tú El armarito A ver si osos Tengo para montar un... Una casa de osos Voy a ir a la hoguetería Y se lo voy a vender Voy a vender stock A los niños le puedo llevar regalón Bien Vamos a ver qué nos llevamos Bueno, eso no hace falta que lo soltase Mira, un montón de hojas hechas Ah, mire, y esto también Vamos a intentar llevarnos lo máximo posible de cosas de valor El agua me viene del carajo, la verdad Esto, por supuesto, la quiero Esta se puede quedar el uno por aquí La... la cacharra esta Para que te suba, te sirve para subir la moral Pero creo que alguien tiene que saber tocarla, creo Pero quizá me la lleven Si no, la suelto ahí Los osos, no, gracias Los engranajes Creo que tengo de sobra ahora mismo Las hierbas llevan cuatro y cuatro Y cuatro Y cuatro La verdura Quizá la lleve La medicina sí Es que necesito material, en verdad Debo dejarlo así, creo Voy a dejarlo así Si hace falta vengo mañana Vale Voy a apuntar lo que dejo Vale 17 packs de cacharros de madera Vale Vale, me llevo hecho Salir Y corre a la salida En principio La verdura es atentadora Pero en principio mañana no voy a volver Bueno, a ver Si me necesito materiales Vengo aquí Aquí voy a otro sitio Tengo un montón de material Como si echan falta alguien con una mochila más grande Aunque sea de 15 Empieza a hacer mucho frío Gente Me da igual frío porque Hasta aquí hemos llegado en el capítulo de hoy Simplemente vamos enterando a ver si nos ha pasado algo o no A ver Perfecto No ha pasado nada Así que nada gente Muchísimas gracias por llegar hasta aquí Like si os ha gustado Dislike si no Dejadme en los comentarios Que os está pareciendo esta serie Si os está gustando No os está gustando Este tipo de juegos Lo suele jugar Bueno, al final la edición de recursos igualmente Eso es lo que está mezclado con supervivencia Y tal y cual Y con ética y moral Que la verdad es que es bastante jodida alguna vez Nada, en el siguiente episodio veremos la nieve ya por fin Ahí estamos viendo que está nevado Si puedo hacer un muñeco de nieve No vale para nada que yo sepa Y ya está gente Nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo Chao